No hace falta que me mires para adivinar la claridad del alba. No necesito tus palabras para sentir de tu ser toda la magia. Ni mojar mis mejillas con tu llanto para beber las gotas de tu alma. No trates de expresarme con caricias lo que de mi vida tu corazón reclama. Ni tú lo necesitas, ni yo lo necesito. Para saber cuánto te amo y para saber cuánto me amas. Si el rey desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo, te juro que te amo. Ahora estás llorando, más por qué llorar. Si es que tú volverás. Si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, me quedaré jamás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro que te amo. Mi nombre está gritando, el tren está partiendo. Yo no me escucharé jamás. Yo no me escucharé jamás. No me escucharé. No me escucharé. Qué falta tú me amas. Qué falta yo te amo. Yo no me escucharé jamás. Contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedaré jamás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedaré jamás. Un beso. Un beso.